Hola que tal amigos, yo soy Liz Ponce, en compañía de... Alejandro trae... Empieza... Mike... Les traemos el reto del Torito el que vamos a hacer 20 toques y si no la quita dentro de 20 toques se tendrá que fletar Entre Cali XI 12 7 5 No ponemos Se va a tener que traer el mike es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!